Me da coraje verte, igual que un simple amigo, que hablarte lo preciso delante de la gente. Me da coraje verte, después de una mañana, el loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos, me pongo como un loco. Y se me va la vida, al ver que te acarician, delante de mis ojos, tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensarte ahí en la cama, disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos. Y jamás, separarnos jamás, para nunca jamás. Quiero perderme contigo, y verte junto a mí, al despertar. Me da coraje verte, igual que un simple amigo, que hablarte lo preciso delante de la gente. Me da coraje verte, después de una mañana, el loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos, me pongo como un loco. Y se me va la coraje, al ver que te acarician, delante de mis ojos, tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que ahí en la calma, disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos. Quiero perderme contigo, como las aves en la noche, como las aves en la noche, como las aves en la noche, como las aves en la noche. Quiero perderme contigo, como las aves en la noche.